Diego Coca fue cesado de la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol y antes de viajar a la Ciudad de México se expresó sobre la situación tomada por la Federación Mexicana de Fútbol. Desde el primer día lo que siempre manifestamos es transmitir las cosas que pasan y no hay nada que ocultar. Hoy a la mañana vino Ibar Cigniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejábamos de ser el cuerpo técnico de la Selección. Entonces bueno, ante esas decisiones no hay mucho que hacer. Entonces bueno, hablamos con los jugadores, les explicamos y yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, que no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión de parte de la Federación, la cual hay que respetar. Pero bueno, la verdad estoy triste, triste por lo que siempre vengo manifestando, que queríamos formar parte de la Selección, nos sentimos muy orgullosos y muy felices de estar en esa selección y que estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo. Habíamos bajado, había un proyecto, habíamos bajado el promedio de edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores nada más y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, pero estábamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver. Lamentablemente no nos dieron ese tiempo ni esa paciencia. Diego Coca regresó a la Ciudad de México y fue abordado pronto por la prensa. Esto fue lo que dijo en su primer contacto acompañado por Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Puedes dar una declaración? No, les pido de la buena manera. Hemos platicado ya, el tema es déjenos llegar ahorita y hablamos más adelante, por favor. ¿Sale? ¿Qué les cuesta salir tan chico? ¿Cuál es el problema? Salir tan chico, por favor. Ibar, ¿nos podrías dar una declaración tú? No, ya Juan Carlos dio la declaración el día de hoy y vamos a trabajar ya en lo que sigue. Hoy no estamos listos para dar una aclaración sobre lo que no sabemos. ¿Por qué razón no quieren que hable Coca? Damas, si nos puedes decir. No, él habló, él habló, dio una conferencia de prensa en Las Vegas, ya dio una conferencia de las Vegas. Al final, ya para salir del aeropuerto de la Ciudad de México, Diego Coca dio sus últimas palabras sobre su cese de la selección mexicana. Miren, 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 yo salí, ya dije todo lo que tenía que decir. No me tienen que hablar a mí, preguntar a mí, le tienen que preguntar a la gente que decidió. Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir. Así que hablen con la gente que tienen que hablar y yo me voy a ir a mi casa con mi familia. ¿Cómo te va? Gracias, perfecto. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. ¡Suscríbete al canal!